Siempre la banda sin la mente, los recorditos oiga ¡Cierro! ¡Ámulo! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me des tu olvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando yo en feo, bien loco, cantándole el recuerdo, mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido Maldito, bebiéndome la vida, perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me des tu olvido Qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando yo en feo, bien loco, cantándole el recuerdo, mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido Maldito, bebiéndome la vida, perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito Maldito, bebiéndome la vida, perdido Ando yo en feo, bien loco, cantándole el recuerdo, mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido Maldito, bebiéndome la vida, perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo, yo si te necesito Te necesito